La convocatoria a elecciones para la consulta popular y referéndum fue aprobada por cuatro votos a favor de los vocales Estela Acero, José Cabrera, Enrique Pita y Diana Tamahín, con la abstención de la vocal Elena Najera. Habrá 11 preguntas, 6 de plebiscito y 5 de referéndum. Las preguntas abordan reformas legales sobre seguridad ciudadana y laboral y permitir a las Fuerzas Armadas participar en operativos de seguridad interna complementaria a la Policía Nacional. Un total de 13.654.291 ecuatorianos están convocados para votar en la próxima jornada. El límite del gasto electoral se fijó en 2.730.858 dólares para cada una de las opciones. Además, el Consejo aprobó un fondo de promoción electoral de 409.628 dólares dividido para el debate sobre el sí o el no. Según el cronograma de los próximos comicios, desde el 28 de febrero los grupos políticos y de la sociedad civil pueden inscribirse en el CNE para participar en la campaña que comienza el 7 de abril y termina el 18 de abril. Informó José Mendieta. Gracias. Gracias.